¿Conoces el sitio de las Secretarías de Extensión e Innovación? Ingresá a www.extension-innovacion.info.unlp.edu.ar y ayúdanos a construir lazos entre la Facultad de Informática y la comunidad. Hola, mi nombre es Lorena García, soy estudiante de la Facultad de Informática. Entre ayer y hoy estuvimos haciendo una jornada de 24 horas de accesibilidad. Nos reunimos el sábado pasado para ir sabiendo qué era lo que íbamos a ir pensando. Y bueno, desde ayer hasta hoy estuvimos tratando de hacer una aplicación que incluya muchas de las cuestiones que se estuvieron charlando durante la jornada que tienen que ver con el tema de la accesibilidad y de hasta qué punto y qué aplicaciones pueden tener tanto una página web como una aplicación usando la tecnología para personas en su tratamiento con alguna discapacidad o ya sea desde el tema de la inclusión, desde la accesibilidad de hasta qué punto es una página o una aplicación accesible para todo tipo de persona. Entonces, más o menos en base a eso estuvimos desarrollando un prototipo que es una imitación de un instrumento musical con un Deep Motion que es un conjunto de sensores y de cámaras y bueno, en base a eso hicimos esta imitación del instrumento musical que incluye, lo pensamos desde que sería una buena terapia para la gente que tiene que interactuar con otras personas porque al ser un sensor de movimiento de manos se puede interactuar entre varias personas se puede jugar con los colores a través del entorno que desarrollamos le pusimos colores, le pusimos sonidos entonces es una herramienta que llama la atención que está pensada desde la parte de accesibilidad del entorno en sí que está programado en un lenguaje de código libre entonces, más que nada, fuimos tratando de volcar todo lo que se fue charlando en una aplicación lo más completa posible igual es un prototipo, se puede seguir avanzando en materia de eso pero fue muy linda la jornada con respecto a todas las cuestiones que se charlaron participamos desde la Facultad de Informática desde el CEDICA y desde el Hospital del Dique de acá de Berizón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!